A solas al muerto yo voy, cuando duele a una floresta, y que tú y vas con Jesús estoy, oyendo al sol no hay su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y en el canto que hayo en él ahí, por nadie teneré poder. Amén. 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 Amén.